Hola, bienvenidos a Misión Posible. Qué bueno tenerlos hoy aquí, a todos ustedes allí en casa, a nuestros emprendedores en el CED y sobre todo con una visita muy especial. Una mujer que apuesta por el emprendimiento que desde antes incluso que empezara esta administración, ella ya decía el emprendimiento es fundamental y pues hoy nos da el enorme gusto de tenerla aquí. Se trata de la gestora social, Diana Osorio y vamos a darle la bienvenida que además viene muy bien acompañada. Bienvenida. Sandra, muchas gracias, gracias por la invitación y qué bueno que desde Telemedellín sigamos fortaleciendo todas estas campañas y estas iniciativas donde podamos apoyar a todos los emprendedores, a los empresarios que están haciendo empresas y haciendo crecer la economía local. Es curioso porque se presenta una situación el año pasado con el tema de la pandemia que impulsa mucho este programa en particular Misión Posible en Telemedellín y pues partimos con ese apoyo también de parte de la alcaldía a llevar espacios para esas personas que se vieron resentidos en pandemia, que perdieron su trabajo y les tocó emprender y se junta un poco con el propósito suyo, gestora, que siempre ha querido impulsar la economía, ha trabajado de la mano y siempre ha invitado a la compra local. Sí, bueno, yo empiezo contándoles siempre que mi mamá vendía telas y yo sé lo que significan las temporadas de sembrinas, temporadas de madres para un comerciante, entonces, inclusive antes de que Dani se posesionara, ya estábamos haciendo la campaña compra local el año pasado con el apoyo de J Balvin, que nos donó un pedacito de su canción, hecho en Medellín y aquí continuamos en Vísperas de Madre a decirles, si van a hacerle un detallito a la mamá, por favor, tengan la conciencia de que sea algo de un empresario local, cuando se apoya un emprendimiento local, uno se apoya a sí mismo, porque hace unos círculos virtuosos en donde mueve la economía, mueve el empleo y al final nos ayuda y nos beneficia a todos, entonces, si yo sé, no es extremista, entonces nada puede ser, no, pero, y yo también compro cosas hechas en Colombia, pero sí es importante que tengamos esa conciencia de apoyar al emprendedor local y recordar esa garra paisa de emprendedores, de colonizadores, de nuestros abuelos, nuestros ancestros que han ido haciendo empresa y conquistando nuevos territorios. Entonces, es la invitación a que recordemos eso y podamos. Maya, ¿quieres ir a jugar con una amiga? Que sí, ella, la gestora ha venido muy bien acompañada y a mí me gusta mucho la frescura de ella, su naturalidad, porque nos invita a ser así. Gracias, gestora. Y sobre todo, se está tocando algo bien importante y es el tema de cómo nos podemos ayudar entre todos, porque cuando se ayuda a un emprendedor, cuando le compramos a un emprendedor, realmente todos ganamos y creo que ese es el mensaje. Y no somos muy conscientes de que esto toca como muchos ámbitos, el ámbito social, también estamos hablando del ambiental, de la parte económica. Entonces, ¿qué tan importante apoyar a los emprendedores? Sí, claro. Cuando apoyamos a un emprendedor local, estamos ayudando a la generación de empleo, estamos dándole ingresos a madres cabezas de familia, a personas que quizá perdieron su empleo por pandemia o hace mucho tiempo no tienen un empleo formal. Entonces, ahí apoyamos toda la parte social, la parte económica, porque obviamente al adquirir materias primas, al generar empleo, se crean indicadores económicos más favorables para la ciudad. Y el tema ambiental, no es lo mismo comprar un panetón, que a mí me sorprende, pero ya cuando empecé en esa campaña es que uno es montañero, uno es montañero porque a veces, es que el panetón de tal o equis país, que por qué es de ese país, pero Dios mío, cuántos kilómetros que conservantes le tuvieron que haber puesto a ese panetón, cuántos, cuánta el combustible para traer ese panetón aquí a las manos con miles de kilómetros recorridos, habiendo aquí unos talentos y unas manos y unas innovaciones y encuentras panes más deliciosos que el que tú crees que porque es de este u otro país puede generar. Entonces, la verdad es también crear como esa conciencia de que aquí hay personas que se han especializado, han estudiado y nos pueden ofrecer productos de una calidad, inclusive mejor que la internacional. A mí me sorprende porque muchas veces yo hablo con los emprendedores y la gente de afuera es desesperada buscando productos colombianos para llevar. Y nosotros aquí con todo el talento y a veces optamos como por lo internacional, que digo, no está mal, no es un tema de juicios, entonces compraste algo internacional o algo de otra ciudad. No, no, no es un tema de juicios, pero sí de conciencia, de amor para apoyar al emprendedor y al empresario que está haciendo ciudad y está haciendo patria con su empresa. Yo creo que caminamos en esa línea y se lo dice claramente, gestora, porque desafortunadamente yo creo que es un tema también cultural, que pensamos como que lo de afuera es mejor, es que viene, no sé, de Estados Unidos, de Europa y entonces parece que eso le da un plus. Pero yo creo que algo está cambiando y es que realmente estamos tomando conciencia de la calidad de productos que tenemos en nuestro país y con campañas como estas que hacemos desde la alcaldía, desde esta administración, desde Telemedellín, con el apoyo de ustedes, lo estamos logrando. Entonces, qué bueno que invitemos a las personas que nos están viendo porque vienen sorpresas, viene una fecha muy especial, que es el Día de la Madre, pero que no se quede ahí, solamente en eso, que sigamos comentando el emprendimiento a través de esto de compra local, compremos hecho en Medellín. Sí, en Medellín. Tenemos tradición y tenemos con qué competir y con qué mostrar esta camiseta, es hecha en Medellín, en el jean también. Esta es una emprendedora, pues que también pedí que vengan y utilicemos Telemedellín a los emprendedores, ojalá utilicemos esta plataforma de Telemedellín para mostrar sus productos. ¡Papá! Ah, bueno, mi amor, ahorita. Bueno, me encanta traerla porque también es una ciudad que ama y acoja a los niños. Ah, que es que interrumpe, sí, es que los niños interrumpen. Una vez les cuento una anécdota, estaba con Maya, tenía dos años y estábamos en un restaurante y tengo una amiga que sabe mucho de primera infancia, estudió eso, y ella estaba en escándalo, obviamente, y la mesera le preguntó, me preguntó, pero ¿qué tiene la niña? Y mi amiga le respondió, tiene dos años, tiene dos años, y en verdad, sí, a veces se nos olvida que estamos en una sociedad llena de niños y que un niño es parte de esto, y por eso en las entrevistas también me gusta como que recuerden tener esa paciencia y ese amor por los niños, porque ellos son el presente y el futuro. Aquí me está jalando. Ya vamos, mi amor, ya vamos. ¡Qué maravilla! Gracias. Se nos está acabando el tiempo casualmente, para Maya va a ser una alegría. No tuvo Maya nada que ver. Va a recuperar a su mamá para irse con ella a jugar al parque, pero, gestora, yo quiero agradecerle por estar aquí, por fomentar este tipo de campañas, y pues, agradecerle de verdad, porque nos ha regalado un momento muy especial. No, yo, ustedes me agradecen a mí, y yo le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar aquí sirviéndole a mi ciudad, y darme la oportunidad de hacer una gestión social por la ciudad que me vio crecer, por las personas que me vieron crecer, y todos compartimos parte de un mismo sistema, y ojalá, ¡ah! Eso no se hace. Cuando apoyemos a un emprendedor, imaginarnos que es nuestro hijo, nuestra hermana, nuestro sobrino, los que están creando empresa, y tenemos también que recordar qué hicieron nuestros abuelos, y muchas veces un escucho de mamás o papás decirle a los hijos, no monta empresa, eso es mucho riesgo, eso no, mejor consígase un empleo, algo más estable, no. Medellín se construyó con emprendedores, Medellín se ha construido de un sector empresarial, de un sector de emprendedores que nos hizo la capital industrial de Colombia. Entonces, mamá o abuela o papás, piensen bien cuando le dicen a sus hijos que es mejor que se empleen, no, es mejor que emprenda, es mejor que se arriesgue, sí, si uno fracasa en un emprendimiento, eso no es un fracaso, es un aprendizaje que le va a servir de pronto después para un trabajo. Eso te va a una escuela y una enseñanza impresionante, y seguramente va a ser exitoso. Yo también fui emprendedora, yo también vendía cosas, yo creo que todos aquí... No, de verdad, gracias por ese mensaje, quitémonos ese estigma que hay acerca del emprendimiento, nos quedamos con el mensaje de la gestora Diana Osorio, una mujer genuina, auténtica, ya la ven, y pues de verdad mil gracias por estar aquí en este espacio. No, con mucho cariño, con mucho amor, y bueno, que Dios nos dé vida y salud para seguir trabajando por todas las personas de nuestra ciudad y por los emprendedores. Gracias, un abrazo. Vamos a hacer un corte y ya regresamos a Misión Posible porque tenemos tres historias para conocer hoy en este espacio que es de emprendimiento. Gracias, Espera. Compra Hecho en Medellín, esa es la campaña que de verdad tenemos que apostarle en nuestra ciudad, en el emprendimiento y sobre todo desde Misión Posible, pues somos los llamados, porque aquí siempre estamos hablando de emprendimiento y qué rico conectar con estas personas que nos acompañan hoy, así que saludamos también a Asli Bayona, una vez atendimos a la gestora social, ahora nos vamos con ustedes que también son protagonistas de Misión Posible. Asli, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste este emprendimiento tuyo que tiene nombre Celestial. Bueno, nuestro emprendimiento nace y se llama Celestial, alusivo a nuestra hija Celeste. Entonces, empezó cuando nuestra hija nace y mi esposo se cae sin trabajo, mi esposo es mi socio y se llama Brian. Entonces, decidimos emprender a raíz de que los dos nos quedamos sin empleo y decidimos tratar de empoderar a la mujer a través de las prendas y los artículos que vendemos. Como lo que estamos viendo hoy aquí en la mesa, ¿qué te parece entonces si empezamos a describir un poco esos diseños que ustedes hacen y cómo los hacen llegar a las personas que están en casa? Por ejemplo, este pantalón, lo veo por aquí, lo quiero mostrar. ¿Quién te ayuda con esto? ¿Ustedes diseñan las prendas y luego las personas las eligen a través de las redes sociales? Sí, nosotros somos una tienda virtual multimarca donde las personas escogen la prenda que quieren, se las hacemos llegar por medio de domicilio contra entrega y también hacemos envíos nacionales. Muy bien. Y luego también vestidos de baño. Sí, señora. Vamos a mostrar ese vestido de baño tan bonito rojo que vemos aquí. Describámoslo un poquito. Bueno, es un vestido de baño empoderando a la mujer, independientemente de la talla que tenga. Dejando de lejos los estereotipos, manejamos desde la talla S hasta la 2XL. Y también manejamos muchos más estilos. Perfecto. Ah, sí, también estoy viendo camisas con mensajes, mujer guerrera como la que tienes ahí azul, si quieres la mostramos. Luego esta morada que pone, después de la tormenta llega el arco iris. Sí, señora. Esta frase es muy alusiva a nuestra tienda. Este color está precioso, mira. Sí, señora. Ya que tuvimos un tiempo donde estuvimos una crisis fuerte, que fue que en nuestra casa todos nos quedamos sin empleo. Y este emprendimiento fue la salvación para nuestra casa. Y yo creo que también esos mensajes positivos que nos están invitando, este particular mujer guerrera, como que empodera a la mujer, lo decía esto hace un momento con el diseño del vestido de baño, invita a que somos capaces. Supongo que, bueno, me estoy viendo aquí prendas para dama, pregunto, ¿para hombre también tiene? Sí, señora, también manejamos. Nuestro enfoque es hacia la mujer, pero también nunca dejamos de lado a la familia. Manejamos prendas y calzado para, tanto para hombre como para niños. Entonces, tratamos de incluir a toda la familia, ya que nosotros somos un emprendimiento familiar. Entonces, cada día trabajamos para entregarles diseños novedosos, diseños que les gusten, y apoyar a la mujer en todas las facetas. Desde mamá hasta emprendedora y trabajadora. Muy bien, Ashley. Quiero que recuerdes esas redes sociales, que hagas una invitación a las personas que nos ven en casita para que escriban y pues que pidan muchas cositas para ti, para la gente. Bueno, los invito a que sigan nuestro emprendimiento. Es un emprendimiento hecho con mucho amor, que les daremos el mejor servicio, donde encontrarán prendas personalizadas. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba celestial story08. Muchísimas gracias por estar en Misión Posible. Yo me voy a desplazar por aquí porque tenemos Mercado Verde Co. Esto es un emprendimiento que tiene que ver mucho con conectar con la naturaleza, con cuidar el medio ambiente, que es bien importante. Y pues vamos a conocer la historia de Wendy y de Jonathan, que son los que llevan a cabo este emprendimiento. ¿Cómo estás, Wendy? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Wenda, cuéntanos entonces en qué consiste. Todo lo que estamos viendo hoy aquí en la mesa. Bueno, Mercado Verde es una tienda virtual donde se enfoca en tener productos 100% biodigradables y compostables. Entonces tenemos lo que es una harina para gato, que es hecha de maíz, no genera polvo, es hipoalergénica y no contiene ningún químico. Y quiero mostrarles cómo aglomera de pie. Es decir, esto es para el gato, lo ponemos en el arenero y cuando vamos a recoger las heces o la orina, que en este caso sería el agua, se queda como en un bloque y eso se puede desechar. ¿De qué manera se haría, Wenda? Se puede desechar por el sanitario. Al no contener ningún químico es perfecto para poderlo desechar el sanitario y así disminuimos como los residuos que generamos de bolsas. Pero si no queremos tirarlo por el sanitario, pues tenemos lo que es una gama amplia de bolsas que también son biodegradables, son hechas de almidón de maíz y estas bolsas se biodegradan de seis a ocho meses. Dependiendo de las condiciones en las que ella esté, es el tiempo que se puede demorar, pero se degrada completamente. Claro, que contamina entonces menos. Aquí estamos viendo estas bolsas, lo que tú cuentas es bien interesante. Luego tiene ese mensaje, si quieres léelo para nosotros. Dice, soy vegetal y vuelvo a la tierra. Al ser un producto que es la materia prima de este almidón de maíz, al biodegradarse se convierte en abono para la tierra. Muy bien. Y eso que estamos viendo aquí, que digamos que ustedes han ido evolucionando, partieron de las bolsas, pasaron por el arenero y han llegado hasta aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Ahí tenemos toda una línea de codesechables. Los tenemos cubiertos que son de semilla de aguacate, como es el contenedor también. Somos representantes para estas marcas. Biofase es una marca de México que se encarga solo de hacer productos en semilla de aguacate. Esto es de semilla de aguacate. Sí, señora. Y también es biodegradable, amable con el medio ambiente. Sí. Muy bien. También tenemos otras cajas, otros productos, personalizamos. Tenemos un amplio portafolio para todos nuestros emprendedores, todo el sector gastronómico. Y la idea es como llegar a todos y que todos con un granito de arena, utilizando un producto, podamos disminuir los desechos o esas cosas que tanto contaminan nuestro ambiente. Tú eres licenciada en ciencias naturales, su novio es publicista y parece que han logrado esa sinergia en este emprendimiento. Porque está muy enfocado a ayudar al medio ambiente, entonces él se encarga de las redes, de ese marketing digital y tú más como punto. Bueno, creo que los dos tienen ese sentido ecológico también. Sí, hemos llegado como a ese equilibrio, nos hemos entendido súper bien. Entonces, nos preocupamos siempre por encontrar esos productos y ofrecerle a las personas esa promesa de valor, de que los productos sean cien por ciento biodegradables y que cuiden el ambiente. Perfecto. Un mensaje para las personas que están emprendiendo, Wendy, que al igual que tú, no sé, lo decía la gestora hace un momento, podemos tener cierta resistencia a emprender, a dar susto. Nos han dicho que mejor busquemos trabajo en una empresa en vez de emprender. ¿Tú qué opinas ahí y cuál es el mensaje? El mensaje, si uno tiene un sueño, hay que ir por él, luchar, encontrar la manera, la estrategia, la forma, el socio, el ánimo, de donde te agarres para poder salir. No es fácil. Mercado Verde lleva tres años, hemos ido creciendo y esperamos seguir creciendo y estar por muchísimo tiempo más. Perfecto. Gracias por estar en Misión Posible. Recordemos sus redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba Mercado Verde Co. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos entonces a finalizar nuestro espacio de hoy. Me desplazo por aquí. Hasta donde, Sonia. Qué rico este recorrido que hemos hecho hoy. Sonia, bienvenida a Misión Posible. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí vamos a hablar de productos cosméticos naturales que también ayudan al medio ambiente. Háblanos un poquito de cómo nació esta idea. Pues Ángel Cosmetic nació hace aproximadamente año y medio. Yo comencé con un problema muy grande en la piel, una alergia en la piel. Y pues a medida que la medicina tradicional me decía que no tenía cura, pues opté por buscar como la solución, volver como a las raíces. Cuando nuestras abuelas, nuestras mamás que nos tenían como el remedio para todo. El casero. En nuestra casa, abriendo la nevera, abriendo la despensa, estaba como la solución para todos los males. Entonces yo dije, bueno, algo hay que hacer porque de todas maneras comencé a darme cuenta que muchas de las enfermedades que tenemos vienen directamente de productos que tienen demasiados químicos y demasiadas cosas que a la larga van produciendo afecciones en nuestro organismo. Entonces ahí nació este sueño que ha sido algo maravilloso. Y al final te sanaste o has ido contrarrestando la enfermedad que en un momento dado te habían dicho que no tenía cura. Exactamente. O sea, yo logré pues como mejorar muchísimo el aspecto de mi piel. La alergia que sufro, que es una alergia que marca la cara y te deja unos brotes y unas como si fuera un acné. Sí. No volvió a aparecer. Entonces entendí que tenía que reconciliarme como con mi cuerpo. Y aparte de eso, como comenzar a reconciliarnos como con el medio ambiente. Entonces se volvió como una, ese amor como por volver a las raíces y a la tierra y tomar todo lo que nos da para nosotros y que vuelva al medio ambiente, pero sin causar como un impacto. Entonces ahí nació Ángel Cosmetic. Ángel Cosmetic. Muy bien, vamos a hablar de los productos que vemos en la mesa. Tenemos un desodorante libre de aluminio en el lado de allí. Nuestro desodorante es completamente natural. Está hecho en una base de romero y caléndula con piedra lumbre. Entonces no causa ninguna afección en la piel, no tiene ningún tipo de aluminio, no tiene ningún tipo de químico conservante. No es antitranspirante porque nosotros nos enfocamos mucho en que no podemos sudar. Y eso es un error, el cuerpo tiene que desechar las toxinas. Entonces, este desodorante es maravilloso. Aparte ayuda también a aclarar las axilas. Entonces es todo un complemento. Muy bien, Sonia, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, nosotros tenemos una línea facial y una línea capilar. Nos enfocamos mucho. Todo, como les cuento, viene como de la nevera a nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, esta es una mascarilla hecha 90% de piña, tiene la piña natural, el fruto, y le agregamos aceite de argán, aceite de aguacate, y es para cuidar nuestro cabello. Para el cabello. Muy bien, ese sería para el cabello. ¿Estos son jabones? Estos son los jabones, son hechos 100% con glicerina vegetal y con extractos naturales. Por ejemplo, este jabón es hecho de perejil. Este, por ejemplo, es de azufre. Entonces, cada jabón tiene una función diferente para ayudarnos con nuestra piel. Y luego me gusta la forma. Corazón, porque hay que ponerle corazón a todo lo que hacemos. Muy bien. Acá tenemos unos serums también para el cuidado de la piel. Son serums también a base de extractos naturales de romero, de caléndula, hechos con aloe vera. Entonces, vemos como el gel del aloe vera en la piel y tiene ácido ascórbico y vitamina E. Son 100% naturales. Nuestras mascarillas también para el cuidado de la piel. Son mascarillas hechas a base de arcilla. ¿Y esto es como un polvo? ¿Se tiene que disolver? Son polvietos. Son para disolver. Se pueden disolver en leche, en agua, en alguna infusión. Por ejemplo, tengo una que es hecha a base de harina de arroz, harina de garbanzo, fenogreco. Entonces, parece como si fuéramos a hacer una sopa, pero no. Es una mascarilla maravillosa para aplicar en la piel. ¿Cuánto tiempo habría que dejar una mascarilla de esta, Sonia? 20 minutos está perfectamente. Y finalmente esto, ya para redondear. Esta es nuestra línea capilar. Les cuento que ha sido muy bueno todo lo que ha sucedido con los champús, porque hay como esa idea de dejar de utilizar tanto sulfato, tanto parabeno, que agreden tanto como nuestro cuero cabelludo. Y nuestro champú son maravillosos. Este, por ejemplo, tiene la mezcla de 10 hierbas. Entonces, acá hay romero, ortiga, caléndula. Tengo, por ejemplo, este champú que es hecho a base de flor de jamaica, tiene miel y tiene semillas de lino. Entonces, acá van a encontrar un producto 100% natural, que le brinda al cabello todo lo que necesita como para estar bien y que aparte no contamina las aguas, porque los desechos que produce son 100% naturales. Muy bien. Ángel Cosmetic, así se llama este emprendimiento. Ella es Sonia Hoyos. Sonia, gracias por esta dimisión posible. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, de verdad. Quiero agradecer a Sonia, a Ashley y también a Wendy por estar aquí. Ellas, al igual que yo, tuvimos el enorme gusto de tener aquí a la gestora social Diana Osorio, quien está muy cerca del emprendimiento, al igual que Misión Posible. Así que vamos a seguir comprando local. Gracias a todos por acompañarnos. Y pues, si usted es emprendedor, recuerde, simplemente escriba a misiónposible.telemedellin.tv, cuéntenos qué es lo que está haciendo y venga y compártalo con nosotros. Gracias a todos. Gracias a todos.